La realidad es que desde que llegó Diego le dio otra vez esa solidez defensiva al equipo, con una idea de juego que parte del orden defensivo y creo que no ha sido la excepción en este torneo. Si bien no arrancamos con esa racha de imbatibilidad igual que la del torneo pasado, pero bueno, realmente no nos han generado muchas opciones de gol. La línea de cuatro que está delante de mí realmente ha estado muy concentrada, ha hecho muy bien su trabajo. Sí, realmente tenemos cuatro partidos de local contra rivales importantes, rivales que en el caso de León y Cruz Azul en la liga, que han hecho buen fútbol en el caso de Cruz Azul y bueno, tenemos que aprovechar en esa parte de la liga, buscar sumar los seis puntos que tenemos de local y así mismo en la Copa, poder hacernos fuerte en casa, sumar los partidos en casa, ganarlos y bueno, poder ir avanzando a la par en los dos torneos, que el objetivo es poder estar en lo más alto en los dos torneos.